Para el mes de noviembre, la Asociación Civil Corazones Jóvenes de Reynosa espera iniciar operaciones en el albergue para ayudar a personas mayores de 60 años en abandono. Así lo informó la presidenta de la agrupación, Juan Alicia Sánchez Jiménez. Expresó que actualmente llevan un 50% de avance en la construcción ubicada en la calle Amor número 100 de la colonia Integración Familiar. Ya llevamos el 50% avanzado, que son las habitaciones ya totalmente al 100%. Tenemos lo que es una aula de estudio y una sala de rehabilitación y estamos comenzando con lo que es la cocina comedor. Todo eso ya es el 50% de avance. Para noviembre ya queremos que ya estén habitando los abuelitos este asilo. La encargada externa su preocupación ya que solamente en el mes de julio la lista de espera supera a los 20 abuelitos, que en su mayoría tienen familiares que no quieren hacerse cargo de ellos. Sí, es preocupante porque este asilo es con el fin de que abuelitos para que no tienen absolutamente a nadie, abuelitos abandonados en las calles, pero sí, sí, o sea, estamos volteando a ver este caso, estos casos. Por decir este, ¿qué será? El mes de julio, sí, para irnos más cerquitas. Tenemos una lista en este mes de julio de 22 abuelitos, sí. Esos 22 abuelitos, el 95% son abuelitos de que tienen familiares, sí. Entonces, como te digo, es impresionante. Está cambiando mucho el giro de nuestro fin a lo que está pasando en Reynosa. Sánchez Jiménez señaló que el objetivo principal de crear el asilo fue para auxiliar a las personas mayores de 60 años, sin familia o en abandono, tendrán que abrir sus puertas por la gran necesidad y el fenómeno de hijos irresponsables que se presenta en Reynosa. No podemos cerrarnos a que tienen familia y cerrarles la puerta, porque la verdad, o sea, están muy mal atendidos. Sí, el caso de que circuló en las redes sociales el abuelito que está desnudo, que la familia lo avienta, que porque el abuelito tiene esquizofrenia, entonces son cosas que dices, no puede ser posible que la familia no lo pueda atender. Bueno, tenemos el caso de este abuelito, tenemos el caso de otro abuelito que está por la nueva amanecer, que el abuelito, pues los vecinos van y le dejan la comida, ¿verdad? Porque está también completamente solito, pero ya los alimentos del abuelito se los comen ya con gusanos. Con imágenes de Francisco Hernández Géa, informo para La Voz, Paola Almaraz. Gracias.